Ya vamos, vamos Te grabo a mi amiguita Ya vamos, vamos Te grabo a ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Soecita Que los cumpla Feliz Felicidades hoy en tu día Que lo pases con sana alegría Muchos años de paz y armonía Felicidad, felicidad, felicidad ¡Eh! Sopla, sopla, sopla Sopla La otra Dale, dale, dale No, no No me la quites de la mano y se me la cae Dale ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No!